Está aquí con nosotros, se acerca a este estudio, Sebastián Abela, buen día. Buen día, Rodrigo, buen día a toda la mesa. Como lo anunció la Presidenta de la Nación, el programa Procrear llegará a dos municipios, primeramente de Mendoza, como es en Maipú, y también en la ciudad capital a través de dos torres, de edificios en torres que van a albergar 1.100 viviendas. Y ayer en el edificio comunal de Capital, el Intendente Víctor Fallas se reunió con la titular del Banco Hipotecario Filial Mendoza, Ana Soto, y con la gente de la Cámara de la Construcción, para ir afinando detalles en cuanto a la infraestructura y la ubicación de estas viviendas, y cómo se va a implementar la operatoria para que las personas puedan acceder a cada uno de los créditos que comprende la adquisición de estas viviendas en torres. Vamos a escuchar al Intendente Víctor Fallas especificando dónde se van a ubicar estas 1.100 viviendas de edificios en torres, y la infraestructura con la que cuenta y por qué se ha elegido este lugar. Escuchamos al Intendente Víctor Fallas. El predio está ubicado al norte de la calle Suipacha, al este de la calle Tiburcio Donega y las vías del tren. ¿Hay factibilidad para llevar agua a 1.100 familias ahí? Sí, por supuesto. Habrá que el mismo organismo gestiona frente a los organismos públicos de servicio de la provincia, y allí ya les va a explicar la gerenta del hipotecario las negociaciones con Aysan para este otro tema. Pero digo, la proximidad de la infraestructura es más en capital que en otros municipios donde tienen que desarrollar absolutamente todo. Nosotros tenemos equipamiento escolar, línea colectivo, servicios de cloacas, que se deberá ampliar, por supuesto, lo de agua que planteaba usted, electricidad, pero están las escuelas, está todo lo demás, donde es de más fácil la accesibilidad que habrá que hacer una inversión importante. General, el Intendente Víctor Fallas, refiriéndose a la ubicación y a la infraestructura que van a acompañar estas 1.100 viviendas en torres, volvemos a reiterar, van a ser edificios en torres, contrario a lo que va a ser en el municipio de Maipú, donde las 900 familias que van a poder vivir van a ser en viviendas y por ello se suman 2.000 viviendas que ya recibe la provincia de Mendoza a través del plan Procrear. También vamos a escuchar al Intendente Víctor Fallas anticipando para este día lunes una videoconferencia con gente del Banco Hipotecario de la Nación, gente del Banco Hipotecario de la provincia y él como jefe comunal para conocer más detalles y cómo la gente va a tener tiempo hasta el 10 de enero de ir conociendo cómo va a ser la operatoria a implementar para la adquisición de estas 1.100 viviendas. Escuchamos al Intendente Víctor Fallas refiriéndose a esto, el tema de la videoconferencia del próximo día lunes. El lunes que viene va a haber una videoconferencia con las autoridades del ANSES, el Banco Hipotecario Nacional y el Ministerio de Economía, como es inconveniente lo más probable en el Banco Hipotecario de la Sucursal Mendoza, lo más probable es que se desarrolle en el ámbito del municipio de la ciudad, donde el sector empresario, las autoridades de gobierno y quienes conducen este proyecto Procrear para la construcción de vivienda para los sectores medios, podrán evacuar las consultas, intercambiar ideas y ya ver cuánto antes las etapas ya están definidas, de allí el interés de la Cámara Argentina de la Construcción de Mendoza de participar en esta reunión. Así que, bueno, estamos manos a la obra, esto no hace más de 20 días que se anunció desde la Nación y ya estamos trabajando conjuntamente con el Banco Hipotecario. Bien, era el Intendente Víctor Fallel convocando a todos los interesados a que quieran acercarse a esta videoconferencia que se va a desarrollar el próximo día lunes. Hay que decir que el total de viviendas que la provincia de Mendoza va a recibir a través del Plan Procrear son 2.013 viviendas, porque son 1.113 viviendas para la ciudad capital y 900 en el municipio de Maipú. Cuando se hizo el anuncio nacional de estas 11.000 viviendas en todo el país, que es otra etapa del Plan Procrear para los que no tienen terreno, y uno hace el desglose de municipio por municipio, se favorecieron muchísimos municipios del país, entre ellos unos cuantos de mucha densidad poblacional de conurbano bonaerense, el municipio que salió más beneficio en cantidad de viviendas fue precisamente la capital de Mendoza. Y el Intendente Víctor Fallel lo explicaba por la cantidad de infraestructura que tiene alrededor, pero la imposibilidad del municipio de adquirir créditos ellos mismos para construir viviendas. Por último, el Intendente Víctor Fallat, bueno, la convocatoria y estas reuniones de trabajo con la Cámara Argentina de la Construcción van a continuar en el día de hoy para conocer un poco más en profundidad los detalles, pero ya está en marcha la operatoria para que el Plan Procrear tenga estas 1.100 viviendas aquí en la provincia de Mendoza. Gracias, Sebastián, muy amable. Sebastián Abela con su informe.